El trabajo no es un juego y siempre conlleva un riesgo. Pero la mayoría de los accidentes y enfermedades del trabajo tienen causas conocidas y disponemos de los medios para evitarlos. Un entorno de trabajo seguro, medios técnicos y formación adecuada son imprescindibles para disminuir las lesiones laborales. Recuerde que todas estas medidas solo son efectivas si se aplican en cada puesto de trabajo, formando parte de los comportamientos y actitudes cotidianas de cada trabajador y cada empresario. Los trabajos que se realizan en altura implican, por su propia naturaleza, situaciones de riesgo, siendo el origen de una importante siniestralidad. Sin embargo, y aun siendo conscientes de que las situaciones que implican riesgo pueden darse en cualquier momento, es preciso que el vértigo no nos ciegue y podamos adoptar cuantas medidas sean necesarias para preverlas. Entendemos por trabajo de altura aquel que se realiza en la proximidad de desniveles que pueden permitir la caída del trabajador o de los materiales. Suelen ser actividades que se realizan en espacios limitados, durante poco tiempo, de forma esporádica y en condiciones de seguridad variables en el tiempo. Un buen comienzo para reconocer y evitar riesgos en los trabajos de altura es identificar las distintas superficies sobre las cuales estos se realizan. Así, es necesario identificar las estructuras diseñadas específicamente para efectuar estas tareas. Otras estructuras, en cambio, no están diseñadas para realizar trabajos de altura, a pesar de que esporádicamente hagan las veces de superficie en las que o desde las cuales se realizan estas tareas. Por otra parte, cualquier zona próxima a un pozo, un hueco de ascensor o incluso en una fachada también pueden provocar una situación de riesgo asociado a trabajos de altura. Entre las causas más habituales de los riesgos asociados a los trabajos de altura deben identificarse las que están motivadas por las características de la estructura o superficie de trabajo. Una estructura improvisada o inadecuada, con dimensiones insuficientes, altura incorrecta o superficies resbaladizas es un origen de riesgo. Como también lo es una estructura en mal estado, en la que falten elementos o los mismos se encuentren deteriorados. Asimismo, una suciedad excesiva, al igual que un montaje incorrecto o la ausencia de elementos de protección, parandillas y rodapié, de los elementos de acceso y de los puntos de anclaje pueden ser origen y causa de riesgos. En otras ocasiones, el origen de los riesgos está determinado por la disposición de la estructura en la cual se va a trabajar, que puede estar asentada sobre una pendiente excesiva, mal orientada o sobre superficies inestables, sin los anclajes precisos, con dificultades de acceso o separada de los puntos de trabajo por una distancia inadecuada. Una iluminación deficiente y la proximidad a instalaciones eléctricas y zonas calientes son algunas otras causas de riesgo. Por ello, es importante que el trabajador analice previamente dónde va a trabajar y en qué condiciones lo hará. Los hábitos de trabajo también son origen de riesgos, la no utilización de los accesos correctos, el transporte de herramientas de forma inadecuada, así como la adopción de posiciones inseguras. Y la no utilización de los equipos de protección individual son deficientes hábitos de trabajo que conllevan factores importantes de riesgo. También deben tenerse en cuenta los factores personales, como la utilización de ropas demasiado holgadas, ciertas limitaciones físicas o la falta de formación adecuada también son origen y causa de riesgos. Todo trabajo en altura tiene asociado una serie de riesgos. La caída de la persona que está realizando el trabajo y la caída de objetos o herramientas de trabajo son los principales riesgos asociados a los trabajos de altura. Otros tipos de riesgos son los derivados de contactos térmicos o eléctricos, de los golpes y cortes por objetos y herramientas, y de la fatiga física debida a la adopción de posturas forzadas. Todos los riesgos citados anteriormente pueden eliminarse o, cuando menos, reducirse al mínimo si tomamos las medidas de control adecuadas en cada momento y situación. Algunas de estas medidas están orientadas a impedir la caída, como son la revisión de la estructura previamente a su utilización, comunicando cualquier anomalía que se detecte. Las zonas de circulación en niveles inferiores a los que se trabaja deben estar convenientemente señalizadas. Los accesos a los espacios de trabajo elevados deben ser los adecuados. También debe garantizarse la estabilidad de la estructura de forma previa a la iniciación de los trabajos, así como utilizar los accesos adecuados, los sistemas de elevación de materiales, proteger y aislar las instalaciones peligrosas que se encuentren próximas, mantener el orden y la limpieza de los equipos, así como impedir el acceso al espacio de trabajo a toda persona ajena al mismo. Otros medios de control a adoptar son los derivados de la utilización de medidas de protección colectiva, tales como la disposición en las estructuras de los elementos de seguridad adecuados para andillas y rodapiés, la protección adecuada de las aberturas y huecos con materiales resistentes, las redes de seguridad y la señalización de las zonas de trabajo. Por último, entre las medidas de seguridad más importantes se encuentra la utilización de los equipos de protección individual, cinturón de sujeción y arnés anticaída. Una vez recogido de su lugar de almacenado adecuado y de forma previa a su utilización, debemos comprobar que todos los elementos que componen estos sistemas, arnés anticaída, cinturón de sujeción, elemento de amarre con absorvedor de energía, conectores y punto de anclaje, se encuentran en perfecto estado, prestando especial atención a las costuras y a los puntos de unión de los conectores. Y comprobando que todos ellos disponen de su etiqueta identificativa y del marcado de la Comunidad Europea. Tras su colocación y ajuste adecuado, antes de unirlo al punto de anclaje, debemos comprobar si el equipo ofrece garantías, es decir, la resistencia y estabilidad adecuadas. Una vez realizadas todas las comprobaciones y tras el enganche al punto de trabajo, estamos en disposición de trabajar con total seguridad. Recuerde que la seguridad está en sus manos y que sólo una actitud comprometida por su parte y la adopción de las medidas de control citadas impedirán los accidentes que tienen en su origen en los trabajos de altura. Pisando sobre seguro, todo se ve mejor desde allá arriba. Evitar accidentes es responsabilidad de todos. En nuestras manos está asesorar e informar a trabajadores y empresarios mediante estos consejos de buenas prácticas en el trabajo. Fraternidad Muprespa desea que estos consejos le sean de utilidad y formen parte de su actividad diaria.